Proctana Romero conversó hoy con el reconocido cantante cubano, el llamado bombón de la salsa, Rey Ruiz. Así es Karen, el artista le habló de su exitosa carrera, de cómo se sintió al regresar a la isla que lo vio nacer y qué espera para el futuro. Veamos. La exitosa carrera de Rey Ruiz sigue ganando terreno. Procedente de la barriada Laliza en Cuba, este músico continúa impresionando a su audiencia con el sonido, que lo ha convertido en una de las figuras con mayor crecimiento en el panorama de la salsa internacional. Cantando estoy cantando desde chiquito, pero discográficamente estoy desde el 92 hasta hoy en día. ¿Cuántos son? No saque la cuenta. Son unos cuantos años. En 1992 grabó Rey Ruiz disco que con el título patentó su nombre. Eso dio comienzo a una carrera que hoy en día sigue atrayendo nuevos amantes a su música. Después llegó Mi Media Mitad, un disco y un tema favorito del cantante que no pasa de moda. Fue durante esta etapa que Ruiz abandonó Cuba a través de la República Dominicana para luego radicar en los Estados Unidos. El salsero admite que como todo cubano que huye de Cuba, él se fue porque no encontraba razón para permanecer en un país donde uno vive estancado y limitado. Desde su partida ha viajado a la isla tres veces para visitar a su familia y luego para grabar el video musical Amor Bonito. Me parecía mentira. Haber salido de Cuba con el aquello de decir no sé si algún día regreso y regresar de esa forma era sentirte, no sé, orgulloso de lo que pasó, de lo que pasó en tu carrera, lo que has podido lograr fuera y dentro de Cuba. Con éxito tras éxito el llamado Bombón de la Salsa sigue recorriendo el mundo. Próximamente se presentará en la Florida y luego en Nueva York y también incluirá conciertos en Colombia e Italia. Desde Miami, Roxana Romero, Martín Noticias.